Un robo afortunado para los ladrones, aunque con un final agrio para ellos. La fortuna de los ladrones por tener entre su botín cupones premiados se ha visto truncada por no poder cobrarlos. La ONCE y Justicia han detenido el cobro de unos cupones premiados con 35.000 euros cada uno después del robo de nueve participaciones en un bar de Vizcaya. Hasta que el juez de la orden, venimos de la ONCE ahora, y hasta que el juez no dé la orden no se cobra ningún cupón. La responsable del bar El Rincón, donde han sufrido ya varios robos, ha explicado que ella tampoco podrá cobrar el cupón que tiene y ha dudado de que los ladrones vayan a intentar cobrarlos. Hombre, tontos no creo que sean y no creo que vayan a ir a cobrarlos, eso está claro. Y las sospechas de los vecinos miran hacia el barrio. Creemos que la gente que ha robado aquí es gente del barrio, porque la gente que entra aquí tiene que conocer el local de sobra. Sí, en dos años han entrado tres veces y antaño también entraron otra vez, que yo recuerdo un par de veces más. Y bueno, antaño también robaron en este, o sea, pues esta zona es muy castigada. Vea, el barrio dicen que no hay nada, pero aquí siempre nos están robando. Su familia ha asegurado que no cree que los autores de este robo sean los mismos que la ocasión anterior, porque el modo de actuación no ha sido el mismo. Antes entraron al bar y destrozaron todo, mientras que ahora lo han abierto y se han llevado lo que han querido.